Estamos en los teatros AMC de la Plaza Lincoln, donde ha tenido lugar la premiere del film 21 Puentes o 21 Bridges, que es protagonizada por Chadwick Boseman, un hombre que se hizo famoso en el mundo entero después de dar vida a la Pantera Negra en la serie de películas del universo Marvel. Acompáñennos a la alfombra roja. Chadwick Boseman, quien da vida a la Pantera Negra en el universo cinematográfico de superhéroes de Marvel, es el protagonista del thriller de acción 21 Bridges o 21 Puentes. A su lado actúan J.K. Simmons, Sienna Miller, Taylor Ketch y Stephen James. La película, que se estrenó el fin de semana gracias a STX Films, sigue a un detective del Departamento de Policía de Nueva York. Él pone a la ciudad en estado de emergencia para atrapar a dos criminales que han asesinado a varios oficiales y para ello bloquea los 21 puentes que comunican a Manhattan con el exterior. La alfombra roja de la premiere del film tuvo lugar en los teatros Lowe's AMC de la Plaza Lincoln. Allí hablamos con su talento. Alex Belcher trabajó al lado de Henry Jackman en la banda sonora de 21 Bridges. Fue extraordinario. Me divertí mucho. Estuve ahí por poco tiempo, pero sí que me divertí. Fue maravilloso ser parte de algo tan épico. Lo que en verdad me llamó la atención desde el principio fue la inmediatez del nivel de credibilidad. Esta es una historia que si no estuvieras viendo una película, pensarías que estás viendo unas noticias. Háblame de este personaje y ¿qué de ella te convenció de interpretarla? Ella es un detective de narcóticos en Brooklyn y es alguien que tiene que estar encubierto por años y que quería saber qué se siente, cómo maniobra, cómo maneja este tipo de situaciones. Ella también es madre soltera y son circunstancias extremas que sí, le sirven. Realmente creo que estamos hablando un nuevo lenguaje en términos de construcción de personajes femeninos en el film. Aquí tenemos una película que hace 20 o 30 años hubiera sido dominada por hombres. Este ya no es el caso. ¿Qué piensas de ello? Creo que lo esperábamos por mucho tiempo. ¿Cómo fue trabajar con este grupo de actores? Son magníficos, son profesionales, son talentosos, son divertidos. Entonces se sintió como algo muy creativo, algo muy inspirador. Y finalmente pasó algo durante filmación que recordarás para siempre. Algo que hará de esta una experiencia especial para ti en el futuro. Algo que haya pasado. Puedo pensar en algo. Tuvimos muchos momentos, pero creo que una de mis balas de fogueo golpeó a Chawid en la cabeza y varias de sus cosas también me golpearon y todos nos reímos ahora, pero fueron esas cosas las que me llegaron a la mente en este momento. Depreto a Ray Jackson es uno de los catalizadores de toda esta cosa que hace que la ciudad se apague. Sí, interpreto a un neoyorquino que viene de nada y ahora tiene una oportunidad que cambia su vida y la de todos a su alrededor y una vez que la toma, todo se apaga. Creo que es una locura, creo que lo hace muy relacionable, aterrizan la acción con lo que está pasando y creo que hace que el entretenimiento sea mucho mejor, en mi opinión. Sí, él es más Chadwick que mi personaje, seguro, pero sí, en cualquier momento puedes rendirle honores a las familias de los policías, quitarte tu sombrero. Entonces, tuvimos una energía grandiosa en el set, de mucho apoyo y son personas maravillosas. Tienes que sacarte el sombrero. Fue fantástico, quiero decir, obviamente la película es una pieza de entretenimiento, no es un documental, pero también queríamos que fuera muy realista. Tuvimos una participación intensa del departamento de policía, agentes que se involucraron muchísimo y tratamos de llevar la máxima realidad, tanto con los actores en términos de su entrenamiento, con las armas, pero también, para mí, como, de hecho, un detective podría comportarse en el curso de la noche en una situación como esta. Obviamente quieres hacer entretenimiento, pero también tienes mucha imaginación. ¿Cómo fue tener tanto de la ciudad a tu disposición? Fue, ¿sabes?, increíble, emocionante, pero también aterrador hacer una película que tiene que ver con todo lo que pasa en el curso de una noche y tienes que tener en cuenta todos los elementos que también juegan en tu contra, ¿no? Entonces, teníamos todo despejado porque no había nadie más que los de la película, entonces estábamos grabando allí en el centro, que de nuevo fue una locación icónica en Grand Central. Tengo una historia muy compleja, un trabajo emocional y un periodo de tiempo muy corto y es algo muy difícil de controlar. Es emocionante, pero también aterrador. Háblame del film, ¿por qué fue importante para ti hacerlo? Simplemente pienso que es una buena película, ¿sabes? Creo que es importante que, ¿sabes?, que como artista haga cosas que me gustan. Es el tipo de película que tú verías en los 70, es una fusión de cosas. En los 80, 90, hay una pieza aquí de suspenso, una película de persecución. Yo simplemente quería hacer una película que me gustara. Y Nueva York es un personaje más en la película. ¿Cómo fue para ti interactuar con ella? Es otra de las cosas. De alguna manera aprendes a comportarte en Nueva York, es parte del entrenamiento, es lo que tú quieres hacer. Siempre sueñas con estar allí afuera con el tráfico bloqueado, entonces fue divertido. Desde Nueva York, soy Alfonso Díaz y esto fue Celebrities en Flash Fashion.